Música Las playas de Poneloia y Las Peñitas, ubicadas en León, tuvieron poca afluencia de visitantes este viernes santo y según la Cruz Roja Nicaragüense y la Policía Nacional, no se reportaron mayores incidencias. Música Se está previniendo a la gente, se está utilizando el mecanismo de prevención. Entonces la gente está atendiendo al llamado que nosotros después venimos, que no se metan muy hondo, que no nagan dónde están las corrientes, dónde están los remanzos. A la gente que anda en estado de ebriedad también hablamos con los familiares, con los amigos, que por favor no dejen meterse al mar o si no con la policía a última hora para que la policía ponga el orden. De manera general pues no ha habido mayor incidencia, no hay mucha afluencia de gente en relación a otro baño, me estaban diciendo. Soy el jefe de seguridad pública, es la primera vez que trabajo en este plan aquí en León y aquí estoy trabajando con el capitán Ruiz, que es el jefe del distrito. Pues de ahí vamos avanzando, esperábamos que ya al día de hoy quizás esto tuviera un poco de mayor afluencia de personas, tanto en Las Peñitas como acá por el Oye, pero ya hemos hecho dos supervisiones y no ha habido mayor cosa. Mientras tanto los comerciantes esperan tener una mayor cantidad de visitantes este fin de semana. Bueno, por los momentos ha estado un 80%, esperamos que hoy hasta el fin de semana se mejoren. Creo que ha sido más por la mala publicidad que se le da a la playa, lo que suelen poner hoy en Las Peñitas. Creo que necesitamos tal vez invertir un poco más en lo que es la publicidad. A algunos hoteles no les gusta promocionarse, en lo que son los medios de comunicación, ellos prefieren el internet.